No sabes que jugar en Game Pass, pues no te preocupes porque en este video te estaré recomendando 5 juegos muy buenos Que no solo son recomendados por mi, sino que por la comunidad de los gamers, que somos la elite Claramente los juegos son subjetivos, si son mejores o no, pero si que no me negarás que son divertidos Y bueno, si aún no tienes el Game Pass y quieres comprarlo a un muy buen precio, te dejo este video Además de eso, te dejo estos 4 códigos de Game Pass Son códigos mundiales de 2 meses, Xbox Game Pass Ultimate de 2 meses Para que veas que soy un agradable sujeto Pero bueno, no trazo más el video, así que vamos con los 5 juegos que recomiendo Que están en Game Pass para que juegues solo con tus amigos Solo o con tus amigos, ahí está, ahora sí está bien Y ahora sí vamos con los juegos Y empezamos duro con el primer juego, el cual es Marvel's Guardians of the Galaxy Espero haberlo dicho bien Un juego reciente, bueno, reciente salió en octubre del 2021 Y yo creyendo que salió hace 2 meses Pero igual no tienen un año, así que sigue siendo un muchacho joven que tiene mucha vida por delante Pero lo que sí es joven es en la fecha que lo agregaron a Game Pass Que fue hace, pues poco, como 3 semanas o un mes, no sé, muy bien Depende de cuándo salga este video Igual este guión lo estoy escribiendo el 3 de abril Y posiblemente el video salga el 24 de abril Así que no confíen mucho en las fechas Y ahora que me doy cuenta que lo estoy grabando el audio Realmente creo que va a salir como en mayo Si no lo han jugado, está bastante bueno No les daré spoilers Pero si les gusta Marvel's, este juego les va a gustar Y no es como el de otro de Marvel's Que fue una basura, al menos la campaña A mí me pareció aburrida y vacía No me gustó mucho la del Marvel's Los de, no sé cómo se llamaba el juego de Marvel's Pero este sí me gustó Así que sigan mis palabras de viejo sabio y juéguenlo Especificaciones para este juego Es un poco demandante No cualquier papa con luces lo puede correr Decita mínimo una 1060 o una RX 570 También 75 GB de almacenamiento Pega un poquito duro, la verdad Y 8 GB de RAM Y el procesador con que tengas un Intel 9100F O un Ryzen, pues, 2200G Te irá perfecto Bueno, pasamos al juego número 2 Y otra cosa, si no les digo de qué va el juego Es para no spoilearlos de la historia Si fuera online me vale verga 3 hectáreas de verga Decir de qué va el gameplay Pero bueno, como este juego es campaña Pues es mejor no dar spoilers Para que la disfruten El juego número 2 es Gambis Y este juego, la primera vez no me abrió Así que no lo recomiendo No mentiras, el juego es muy divertido Para jugar con los panas Si no tienes panas, don't worry, be happy Porque es online Así que podrás jugar Pero jugar con amigos en llamadas Es lo mejor No puedes, bueno, puedes jugar con gente random Pero es mejor jugar con amigos en llamada Y bueno, ese juego es algo viejo Pero es como el vino Entre más viejo, más sabroso Así es mi tío también Bueno, continuando con este juego Si es viejo, salió el día No lo sé Pero salió en el año 2014 Y de qué trata este juego Bueno, de darte putazos Literalmente Y el último que queda en pata En pie Gana Que gana Pues el cinturón de la UFC De las 255 libras Pesos pesados Pero bueno, los requisitos de este juego No son para una papa sin luces Pero para una papa con luces Si Y pide lo siguiente Bueno, de gráfica Una Nvidia 1030 Bastante tranquilo Con una 1030 Y la 1030 Realmente pues no es tan cara Cuesta aquí en mi país Como 100 dólares 110 dólares O sea, prácticamente nada Pero sí que es una tarjeta de video Que no recomiendo para jugar Porque pues ya es bastante vieja Y no corre pues muchos juegos Incluso un 3200 Tiene más o menos la potencia Bueno, un 3400 Con sus gráficos integrados También pide 4 GB de RAM Y digamos que 3 GB de almacenamiento De procesador bueno Con un Atron 200G Vas perfecto O con un Pentium Gold También de esos Si, de Pues del 2019 para arriba Vas prácticamente perfecto Así que realmente no pide mucho Lo puedes jugar Y si te recomiendo que veas este video Ahí recomiendo juegos de pocos recursos Que están en Game Pass Por si tienes un PC muy malo El tercer juego es Halo Infinite El Masterchef Y bueno, es de las grandes sagas de Xbox Que a mi parecer no le llega a la saga de God of War Del gordo de la guerra Pero creo que eso todos lo sabemos Pero bueno, este juego tiene su modo campaña Que para este recomiendo jugar Los otros Halo Que también están en Game Pass Así que pues no se preocupen Y también tiene su modo online O Multiplayo Player Que tampoco es como que A día de hoy Este muy vivo Pero igual sigue dando señales de vida Bueno, no voy a hablar de su modo campaña Solo diré que está de entretenido Hablaré del modo online Que a mi no me gustó Pero porque yo soy especialito Y yo soy bastante especial con los juegos La verdad Y con la música también Con todo solo decirles que Ningún juego de Ubisoft Me parece bueno Me parece muy comercial Y pues súper fácil es de hacer Realmente yo nunca he hecho un juego Pero si que me parece Que los juegos de Ubisoft Están hechos a la carrera Y Ubisoft es como el reggaetón De los videojuegos Siempre la misma base Entonces que a mi una campaña Me parezca buena Significa que el juego Está mínimamente entretenido Así que bueno Les recomiendo el Halo Infinite Para que conozcan al Master Chef Ah y los requisitos que pide Son los siguientes El cuarto juego es edición Del juego del año De Gears 5 Y este al igual que el otro A Halo También tiene la campaña Y multiplayer online Y a mi parecer es más divertido Que Halo En los dos ámbitos Ya sea campaña Y online Además de que este Es el Gears Edition O sea edición del año Para los humildes Que no saben inglés Bueno como creo que ya se han dado cuenta No me gusta Spoilear sobre las campañas Pero también decir que A mi me gustó bastante la campaña Así que solo hablaré Del multijugador Que también me gustó bastante Tiene lo necesario para entretener Pero como todos saben Los exclusivos de la estación de juegos Son mejores que los de Xbox Porque la verdad No sé Son como más épicos Y creo que Porque no le meten Tanto multiplayer Se centra más en la campaña Imagínate un gordo de la guerra Con campaña Eso sería pues increíble Igual ya pasó con el God of War Ascension Y pues no le fue muy bien ¿Y por qué fue? Por su modo multijugador Pero bueno Los requisitos de este juego Son medio demandantes Necesitas una GTX 760 Que salió en 2013 Así que bueno Ya te imaginarás Pues lo demandante que es El procesador Tampoco es muy demandante Con pues prácticamente Cualquier cosa Arriba del 2018 Irás perfecto Necesitas 8 GB de RAM Pero 127 GB de espacio Eso sí que pega duro Pero bueno Algo que sí tienen Los juegos de Xbox Es que están bien optimizados En PC Claramente En Xbox Te los corre Pues con la punta del nepe Porque pues Optimizar un juego Para pues consola No es lo mismo Que optimizar un juego Para PC Ya que optimizar en PC Es con muchas variantes En cambio en consola Es solo con pues La consola El hardware que tiene la consola Y en cambio en PC Es con muchas cosas Que la RAM Que es el procesador Que es la tarjeta de video Pues es bastante complicado El número 5 es Overcocked O algo así El 2 eso sí Que es un juego Vacilón Como diría mi tío Bueno ese juego Lo regalan en los juegos épicos Parece juegos free La verdad Bueno si lo regalaron En Epic Games Si no lo lograste escanjear Aquí lo tienes Pues no gratis Ni permanente Pero lo puedes jugar Con Game Pass Y bueno ¿De qué trata este juego? Bueno trata de que Aquí si eres un Master Chef No como en Halo Con tus panas O solo También porque Tiene su modo multijugador Pero también tiene su modo campaña Bueno su multijugador Es como campaña también Este es un juegazo Y bueno Sus requisitos Son los siguientes Empezando porque El juego no es nada exigente Pide una GTX 630 Eso salió en la época De los dinosaurios Pide 4 GB de RAM Y el procesador Con el que el PC Logre prender Con ese sirve Eso sí Pesa 9 GB Está algo gordito Porque podría pesar menos Pero igual no es mucho Acostumbrado a los 105 GB del GTA A los 115 GB del Red Dead Redemption 2 Y a los 105 GB del Forza Horizon 5 Está saturado mi disco duro Y bueno Estos han sido All the Games Eso significa todos los juegos Si les gustó el video Y si les sirvió para jugar O para comprar el Game Pass Y si lograron agarrar un código De los que regalé Les agradecería Si me regalan su like Suscripción Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias!